Tema del video. Dieta para diabéticos. ¿Cómo hacerla correctamente? ¿Padece diabetes? Se trata de una enfermedad común en la sociedad que afecta a los niveles de glucosa en la sangre. Las personas diabéticas suelen tener estos niveles en un nivel más alto de lo recomendado y, por ello, es esencial controlar al máximo la dieta para no desequilibrar, aún más, la glucosa. Tal y como aconseja la OMS, es imprescindible acudir a un médico para que se encargue de indicarnos las pautas que debemos seguir, en el caso de ser diabéticos. Sin embargo, a continuación vamos a darte las claves para que sepas cómo hacer una dieta para diabéticos, conociendo los alimentos a evitar y los que sí que están permitidos. ¿Qué alimentos evitar para la diabetes? Para poder llevar a cabo una dieta para diabéticos adecuada y saludable, lo primero es acudir a un médico para que indique la prescripción que se debe seguir. Cada paciente cuenta con unas necesidades diferentes y, por ello, deberá ser un especialista el encargado de diseñar y definir el plan inalimentario más adecuado para cada caso. No obstante, existen algunos alimentos a evitar en el caso de padecer diabetes. Son aquellos que tienen una gran cantidad de azúcar y, por tanto, pueden hacer que la glucosa se dispare. Dulces y azucarados. Si padece diabetes, deberás evitar el azúcar por encima de todo. En la categoría de azucarado no solamente se incluye el blanco, sino que también se incluye el moreno o el edulcorante artificial. Los alimentos elaborados a base de azúcar tampoco se deberían tomar en una dieta para diabéticos, tales como el chocolate, la repositería, los pasteles, etc. Alimentos ricos en sodio. Padecer diabetes aumenta el riesgo a sufrir enfermedades relacionadas con la salud cardíaca, por ello, deberemos controlar también la cantidad de sodio que tomamos en nuestra dieta. Y es que el sodio aumenta la presión sanguínea, algo que puede conllevar a la aparición de problemas cardíacos. La sal o alimentos salados como las patatas chips, los embutidos, la mantequilla, la mayonesa o los frutos secos deberán evitarse en la dieta. Fritos y alimentos grasos. Las frituras se convierten en azúcar cuando son asimiladas por nuestro organismo, por tanto, deberemos evitar los preparados fritos o ricos en grasas saturadas. Estos alimentos aumentan los niveles de colesterol alto y pueden conllevar al aumento de la glucosa en el cuerpo. Harinas refinadas. El pan blanco, la pizza, la pasta o el arroz deberá evitarse en una dieta para diabéticos. El motivo es que están elaborados con harinas refinadas, un ingrediente que favorece la aparición de diabetes, así como desajustan los procesos del metabolismo. Este tipo de harina, al entrar en nuestro cuerpo, se convierte en glucosa, porque altera el nivel de azúcar en la sangre. Alimentos ideales para controlar la diabetes. Una vez conocidos los principales alimentos que deberás evitar, a continuación vamos a ofrecerte la otra cara de la moneda para que sepas que alimentos son recomendados en una dieta para diabéticos. Aquí te dejamos un completo listado con todo lo que puedes incluir. Hidrato de carbono. Si eres diabético, deberás tomar unos 130 gramos de hidrato de carbono al día. Se trata del nutriente más importante para regular la diabetes, ya que tiene un aporte mínimo de azúcares. Eso sí, en el caso de comer pasta o pan, deberás optar por la versión integral, es decir, la que no ha sido refinada. Algunos alimentos ricos en carbohidratos son. Arroz integral. Pan integral o de harina que no sea refinada, pasta integral. Legumbres. Proteínas saludables. Dentro de una dieta para diabéticos tampoco deberían faltar las proteínas. Pero, para un óptimo funcionamiento del organismo, estas proteínas deberán ser magras y bajas en grasa. Como ya hemos comentado anteriormente, debemos evitar prepararlas con fritos o rebozados y apostar por métodos de cocción más saludables como a la plancha, al horno, etc. Algunos de los alimentos que puedes incluir en tu dieta son. Pollo. Pavo. Conejo. Pejicados. Lácteo degnatados. Otros alimentos permitidos en una dieta para diabéticos además de estos dos grandes grupos alimenticios, debes saber que en la dieta también puedes incluir estos alimentos. Verduras, sobre todo la de hoja verde, hortalizas como la zanahoria o los pimientos, frutas bajas en azúcares. Grasas buenas como aceite de oliva, aguacate, etc. Para más información, suscríbete a este canal y entérate primero. Cuando suba un nuevo video sobre el tema diabetes. Te agradecería que dejes tu comentario, compártelo y dale al me gusta. Gracias. Gracias. Gracias.